Bueno, pues comenzamos a las 6 y 5 de la tarde y nada, daros las gracias a todos por estar con nosotros en esta segunda sesión informativa del curso de preparación de oposiciones del Servicio de Vigilancia Aduanera. Esta tarde está conmigo José Carlos Gómez, que es técnico de Hacienda desde el año 97 y profesor de la Cámara de Comercio desde hace mucho tiempo en distintos cursos de aduana, representante aduanero y distintos cursos de temas de aduanas. Y Félix Crespo, que lleva con nosotros muchos, muchos años, es ingeniero industrial y desde el año 77 ya no, pero ha pertenecido al cuerpo de aduanas de la agencia tributaria. Y bueno, pues con ellos dos vamos a poder pasar un ratito comentando pues de qué va la oposición, por qué es interesante esta oposición, cuántas plazas salen, si se puede aprobar rápido o si no, y vamos a ir viendo todo muy poquito a poco. ¿Vale? Entonces, bueno, yo voy a compartir esta presentación y no sé quién de los dos prefiere comenzar. Vamos a preparar el primer examen. O sea, al principio el curso, ahora vamos a contar un poco todo, pero este primer curso, que empieza ahora en septiembre, vamos a preparar el primer examen. Ruego a todos que os quitéis la cámara, por favor, porque vamos a grabar la sesión y os la pasaremos de nuevo mañana. Y entonces, bueno, por el tema de ley de protección de datos. Antonio, por favor, si te quitas la cámara, pues mejor. ¿Vale? Entonces, no sé con quién empezar. ¿Cómo quieras? Estamos con José Carlos, por ejemplo, con Félix, contamos un poquito de qué va la oposición. Voy a empezar yo, si no te importa, Lidia. Sí, perfecto, Félix, genial, muchas gracias. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Las oposiciones que queremos preparar, que ya lo hemos hecho ya, llevamos ya cinco años en la cámara realizándolo, son las de agente del servicio de vigilancia danera. Corresponden a la categoría del C1 y tenéis tres exámenes. Un primer examen, que es teórico tipo test, que aproximadamente, bueno, aproximadamente no, que son ocho temas de organización, nueve temas de organización del Estado, tres temas de derecho tributario, tres temas de vigilancia, perdón, de impuestos especiales y siete temas de aduanas. De todos ellos, salen cien preguntas. De las cien preguntas, pues tenéis que contestar las que más podáis, porque el corte no es normalmente cincuenta. Lo establece el tribunal y establece el corte en el cual se da por aprobado el primero. Ese es el primer curso que vamos a hacer con vosotros, pero lógicamente vamos a preparar los tres. El segundo, que es psicotécnico y prueba física, es lo único que no vamos a preparar con vosotros, la prueba física. Cada uno lo hará como quiera o presentamos compañeros o amigos que se preparan, pero que no tienen nada que ver con la cámara. Esto es individual de cada uno, quien lo quiera hacer por su cuenta o lo quiera hacer con algún preparador. Y luego también preparamos el psicotécnico. Tenemos una profesora que es una maravilla porque además os enseña, digamos, especies de trucos, por decirlo de alguna manera, para resolver los distintos tipos que hay de estas preguntas. Y por último tenemos el de contrabando y aduanas. Fundamentalmente es contrabando, pero suele salir algún supuesto pequeño o algunas preguntas de aduanas. Pero fundamentalmente es contrabando y ese sería el tercero. Creemos que es una oportunidad única, de verdad, lo digo sinceramente. Normalmente de todo el tiempo que llevamos, el plazo máximo de plazas que salían eran aproximadamente cerca de 80. Alguna vez han salido 105 o 110, pero hace ya unos cuantos años. Ahora hay 260. ¿Sabéis lo que supone 260 plazas? Eso es algo milagroso, algo maravilloso, además. ¿Por qué? Por una razón. Si habiendo 80 o 100 plazas, normalmente llegan al tercer examen dos por plaza, imaginaros ahora con 260. O sea, no hay ninguna oposición, ninguna, de ningún tipo del que busquéis que tenga, digamos, ese rendimiento que podéis sostener. Porque normalmente llegan 30, 40, 50 al último examen y aquí vais a llegar dos o tres, como mucho, como mucho al último examen. Las probabilidades de aprobarlo son muchas. Tener en cuenta una cosa. Esto, por favor, Miguel Ángel, quita la cámara. Es que se está grabando y no podemos estar grabando con imágenes vuestras. ¿Me escuchas, Miguel Ángel? Sí, por favor, quitar todos la cámara y el audio. Por favor, desconectar cámara y audio. ¿Vale? Por el tema de ley de protección de datos. Luego habrá momento para hacer preguntas. De momento no vamos a hacer ninguna pregunta. Luego, cuando terminemos la charla, vamos a tardar poquito en la charla. Vamos a intentar explicarlo lo más rápido posible. Pero, por favor, os pido a Miguel Ángel, Antonio y otra persona que está por aquí que desconectéis la cámara, por favor, y el audio. Gracias. Nada, no lo tenéis que hacer, por favor, porque se está grabando y no se pueden, entonces, enviar las grabaciones con imágenes vuestras. Y ahora, Antonio, descalzo, por favor, apaga la cámara. Es que, de verdad, que luego hay unos problemas enormes. Si se os mandan los vídeos, porque se os ve las caras. O sea, no pueden ver las nuestras, pero no las vuestras. Antonio, descalzo, por favor, apaga la cámara. Nada, ni caso. Nada, nada, le mando a la descripción. ¿Tendremos problemas o no tenemos problemas? Bueno, como os he comentado, tenemos esos tres exámenes. Vamos a preparar los tres, pero comenzamos por el primero, lógicamente, que son las 100 preguntas y hipotesis. Lo tenemos previsto comenzar en septiembre, el 22, de viernes tarde, tres horas, y sábados, cinco horas. Todo va a depender de cuándo es el examen final. Ahora hay otra persona, Raúl Corbella, por favor, Raúl, quita la cámara. Si es que no podemos, porque estamos grabando y no se puede poner la cámara. Vas con él, me da la impresión. Ahora, gracias. Nada, le he quitado, le dejo a la sala de espera. Entonces, resulta de que lo que queremos es de que se llegue para el examen, que se sospecha, porque no hay nada previsto todavía de forma definitiva. Primero tiene el MAP que aprobar todo esto, lo que estamos hablando, y que el tribunal decida cuándo es el examen. Se rumorea que puede ser finales de diciembre o finales de enero, pero también últimamente se está llegando a la idea de que puede ser en febrero. Todo esto es consecuencia también de las elecciones, como se está retrasando, todo el lío que hay, todo esto está retrasando la fecha definitiva del examen. No la sabemos. Por lo tanto, suponiendo el peor estado, que sería finales de diciembre, queremos que os dé tiempo a poder estudiar y comprender todo el temario que lleva consigo este primer examen. En el supuesto de que supiéramos que finales de enero o que fuera en febrero, quitaríamos algunos viernes o daríamos algunas clases complementarias fuera del horario. Bueno, ya veríamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo que sí es que podéis, si estudiáis, podéis llegar a aprobar. Es unas oposiciones relativamente fáciles, pero como todas las oposiciones, hay que estudiar. Si no se estudia, es imposible aprobar ni estas ni cualquiera. Hay que estudiar, pero que tenéis cuatro meses que si os dedicáis a ello, yo estoy convencido de que podéis aprobar y más con 260 plazas. Eso no lo podéis ni imaginar lo que es en vigilancia de manera que salgan 260 plazas. Yo ahora, en principio, ya luego me haréis las preguntas que queráis oportunas. Le dejo la palabra a José Carlos para que os hable un poco también de cómo va a ser todo ese tema de las oposiciones. ¡Hala, José Carlos! Gracias, Félix. Bueno, Lidia veo que nos propone hablar un poquito de las funciones, del trabajo que vais a realizar una vez superada la oposición. Ya os han comentado, hemos hablado un poquito de los exámenes, posteriormente hay un curso de preparación en Ávila que también luego Félix puede ampliar. Una vez que ya estamos trabajando, ahora curiosamente se han incorporado alumnos que tuvimos hace… La del año pasado, no, la del anterior Félix, porque los del curso pasado, que estaban encantados porque al final se han quedado en Madrid. O sea, en primera opción han podido acceder a Madrid y, por ejemplo, van a estar en lo que llaman dentro del departamento de aduanas en la brigada. Es una brigada que se encarga de realizar la investigación sobre el campo en relación con determinados ilícitos, que puede ser desde, por ejemplo, fabricar tabaco, uso ilegal de determinados combustibles que tienen unos destinos especiales y por eso son más baratos, manejar drones para hacer estos seguimientos, vigilancias, etcétera. Pero bueno, esa sería una de las pequeñas partes. También puede ser, o el destino puede ser una aduana en la cual va a haber una interrelación más directa con todo lo que es el comercio exterior, ver qué es lo que llega de terceros países, comprobar que es un tema en el que inciden tanto aspectos fiscales, como de seguridad, protección, contrabando, etcétera, que desde luego es una parte muy interesante. Hablamos, por tanto, tanto fundamentalmente de puertos y aeropuertos. Entonces, por ejemplo, en función del tipo de tráfico, por ejemplo, de un puerto, pues un tráfico de contenedores, pues lo que vamos a revisar, o lo que se va a revisar, es aspectos que pueden incidir en la llegada de esos contenedores y que pueden determinar, pues por ejemplo, que en un contenedor que hayan declarado muebles, pues realmente ven que a tabaco. Como podría ser droga, como puede ser cualquier otro de los aspectos. Bien, en tema aéreo, pues lo mismo, lo que pasa es que, claro, ya no hablamos de contenedores, hablamos de paquetería más pequeña, hay mucha paquetería, ahora os daos cuenta con todo el tema del auge del e-commerce, sobre todo hay, pues a lo mejor estamos hablando de 150.000 declaraciones diarias de pequeños paquetitos y dentro de ellos, pues en algunos de ellos, pues puede intentar entrar o introducirse dentro del territorio de la Unión, pues drogas o cualquier otro tipo de productos que puedan ser ilícitos, que van a ser objeto de control. Y luego, pues dentro de las especialidades, habría otras especialidades que en principio nosotros trabajamos, no, pues marinería seguimos igual, no, Félix, no vamos a trabajar con esa especialidad, pero bueno, que esas serían otras, pero que ya os digo, centrándonos fundamentalmente, tendríamos esos dos aspectos concretos en los cuales un trabajo de campo más directo en la vida diaria y viendo esos controles o en los recintos aduaneros realizando todos estos aspectos. Entonces, daos cuenta que tenéis la función de agentes de la autoridad, en vuestro ejercicio, pues desde luego, podéis tener que llevar un arma, o sea, vais a hacer, de hecho, por ejemplo, el otro día, estos dos chiquitos que os digo que acaban de llegar al departamento, todavía no les habían dado el arma porque a pesar de las prácticas en Ávila, tenían que volver a hacer otra vez el curso de prácticas y en el momento ese, pues les iban a dar las armas, pero también a uno de ellos les estaban hablando de darles el curso de drones. Para ello os digo, drones súper especializados, súper, o sea, el calabrón de estos, no me acuerdo qué burlado, me decían que iba del otro día, para hacer un seguimiento de las personas que están realizando el ilícito y poder que, sin que ellas nos vean, pues poder realizar ese control. O sea, que os quiero decir que, desde luego, son amplias e interesantes. Entonces, a partir de ahí, pues claro, lo que no os digo sobre todo es, vamos a ir directamente, depende de, ya os digo, en este caso necesitaban gente en la parte de la brigada, pero, por ejemplo, los nuevos que lleguen ahora, pues probablemente vayan a control de seguridad y protección en la declaración de NES. Entonces, os quiero decir que también, o sea, no vamos a llegar y a elegir, oiga, yo quiero el drone. Eso sí que quiero que lo tengáis claro. Que lo que quiero sobre todo que lo tengáis claro, que depende también de las necesidades, del lugar donde os incorporáis. Pregunta un chico a través del chat, os lo confirmo, sobre todo para que no, que no ha sido la he visto Lidia y Félix, no preparamos la especialidad marítima, sobre todo para que no, no lleve a dudas. En cuanto, una vez vistos esos aspectos de cuál es vuestro trabajo, cuál es vuestra función y en qué consiste, requisitos, ¿vale? Requisitos, en principio hablamos del título de bachillero similar, hablamos, por tanto, de estos cursos de FP superiores, etcétera, que pueden ser equivalentes a ese bachiller. En principio, la edad de 18 años, si miras la convocatoria no es tal, pero te piden el carnet de conducir. Con lo cual, si necesitamos carnet de conducir, no vamos a poder acceder a esta oposición antes de los 18 años. Y luego, por último, carecer de antecedentes penales. Eso es algo que tenemos que ser conscientes y son requisitos que hemos de cumplir en el momento de que finalice el plazo para la convocatoria, convocatoria para presentar las instancias de la convocatoria de la oposición, ¿vale? Eso sobre todo en el tema requisitos. Por lo que respecta a la estructura de la oposición, de lo que vamos a tener que hacer, pues ya os ha comentado Félix al principio, son tres exámenes. En este primer curso, vamos a preparar ese primer exámenes a través de esas clases presenciales, en las cuales sí os va a dar un temario de cada una de las diferentes materias que tenéis ahí, porque tenemos, por un lado, organización del Estado como una de las materias de administración pública y derecho administrativo, ¿vale? Tenemos derecho de tributario, en el cual hay derecho tributario puro y duro y parte de impuestos especiales. Y, por último, legislación aduanera. Si os dais cuenta, de las dos primeras materias hay 25 y 25 preguntas. La más importante es la de la legislación aduanera, que son 50 preguntas, que entre todas ellas, la suma de ellas son 100, que es la que configura en el primer examen. En un examen tipo test, pregunta con cuatro posibles soluciones, respuesta aceptada puntúa, respuesta en la cual fallemos resta, pon como consecuencia de ese error, ¿vale? Pero, bueno, esto ya lo veremos. Ya os digo, durante el curso va a haber clases presenciales, vamos a intentar dar tres vueltas a ese temario. Se puede hacer perfectamente en el plazo que os ha comentado Félix. Una primera vuelta más amplia, después de ahí hacemos un simulacro para vernos. Interesante acceder a los simulacros, sobre todo, para ver cómo vamos de conocimientos, cómo encajamos nuestra actividad. Sí, sí resta. Manuel, sí. Me preguntas por el este, sí resta. Volviendo a lo que os decía. Cuatro, díselo José Carlos, cada cuatro errores, quitan un punto. Quitamos un punto. Eso es lo que hemos de ser conscientes. Pero, bueno, es un tema que sí que lo sepáis, pero, bueno, que ya os diremos, sobre todo, de cara a trabajar. Y por eso, lo que estaba comentando en los simulacros, es interesante. Por lo que quiere decir, si nosotros tenemos claras 80 preguntas, lo que no vamos a hacer es poner la fe de campeón en la hora interrestante, porque lo que vamos a hacer es estropear al poder de esta. Las clases, Lidia, corréjeme, son online y presenciales. El que puede ir presencial, va presencial. Sí, vamos a ir, claro, vamos a contestar, eso es. Si quieres, nos dejo para el final, Lidia, la pregunta. Claro, sí. Dejarnos, por favor, antes de hacer las preguntas en el chat, apuntarosla a vosotros y dejarnos terminar, por fin, con la charla, que tardamos nada, 10 minutitos, 20 a lo sumo, y ya contestamos todas, ¿vale? Sobre el curso, sobre el precio, sobre todo. Pero por seguir un hilo, yo creo, ¿vale? Sí, 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 perfecto, Lidia. Bueno, pues luego lo comentamos, acordaos, y luego las que no hayamos contestado, nos las trasladáis. Continuamos con el primer examen. Yo os decía, el tema de resta, puntualizada, Félix, cada cuatro errores quitan un punto, pero es lo que os digo, no os podéis volver. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la preparación. Por eso os digo, esas tres vueltas, después de cada una de ellas, vamos a hacer un simulacro para ver cómo nos encontramos, cómo encajamos en el tiempo y autoevaluarnos, y desde luego estar preparados para el día del examen, habernos enfrentado a esa situación a través de estos simulacros. Lo que os decía, de todos vamos a entregar unos temarios actualizados, respecto de los cuales, y ya os digo, en clase, pues la idea es que vosotros los estudienes, y nos va a decir, oye, para tal día, tal tema, vamos viéndolo, os vais a plantear dudas, nosotros os explicamos, y desde luego, sobre todo, es que nos quede a todos claro. Y os daremos unas preguntas de cada tema, cada uno de los profesores. Hemos preparado unas preguntas tipo test, en función de la mayor o menor profundidad del tema, más o menos preguntas, para que vosotros, antes del simulacro, también podáis practicar, porque ya os digo, yo por lo menos para mí, es diferente estudiar un examen cuando lo que tengo que hacer es contar algo que cuando tengo que prepararlo para una pregunta tipo test, y esa pregunta de soporte, pues me va a ayudar a ver si realmente. Entonces, esto es el primer examen. Los que superamos este primer examen, lo que vamos es a un segundo que se compone de dos elementos. Unas pruebas físicas, en las cuales, pues tenéis ahí más o menos los niveles a los que tenemos que acceder. Como decía Félix, por parte de la cámara, no se preparan estas pruebas físicas, sí que podemos ponernos en contacto con un preparador físico, luego conocemos a alguno de ellos, el que esté interesado, pues eso. No se agobie, para alguien que haga una actividad mediana no tiene por qué tener ningún problema en superar las pruebas. Desde luego hay que entrenar. Esto no es llegar allí, no hacer nada y en el último día ponernos a correr o a nadar. Pero lo que os quiero decir, que no hay ningún problema. Incluso el salto de longitud, más que fuerza o poder tener capacidad de salto, es a veces tener una técnica clara que a veces o podemos ver nosotros en internet o acceder a través de este preparador. Entonces, desde luego, tenemos diferentes niveles, pero ya os digo, tanto para hombres como para mujeres. Dentro de ese segundo examen hay una segunda parte que es ese test psicotécnico, en el cual sí que dentro del segundo volumen es donde se va a preparar el segundo examen haciendo lo mismo, preparando y dando las pautas necesarias para superar ese examen psicotécnico. Y, por tanto, con eso finalizaría esa segunda fase y nos sigamos a la tercera fase, que ya anticipó Félix también, que es un supuesto, fundamentalmente son supuestos prácticos que se centran en la materia de contrabando. Por eso, la preparación del segundo y el tercer examen van siendo parejas, van paralelas, sobre todo para empezar a conocer la materia de contrabando y poder trabajar de una forma práctica en los supuestos. A veces, en algunos exámenes, han puesto preguntas teóricas como apuntada a Félix de aduanas y, en algunos casos, han puesto supuestos prácticos de aduanas. Nosotros, dentro de esa preparación de ese último apartado, también vemos tanto aspectos prácticos como teóricos de ese posible examen. Pero siempre lo que sí hemos de deciros es que se centra, o hasta ahora, desde el inicio que tenemos, desde el 2009 hasta hoy, se ha centrado fundamentalmente. Lo normal es que haya alguna pregunta suelta respecto al operador económico, el valor en aduana, el origen, el operador económico autorizado, etcétera. Entonces, por eso, y ya como último elemento, más que un examen o como un nivel, es la prueba, la prueba de actitud médica. Dentro de la convocatoria, que ahora lo que vais a ver o la que tenemos ahora mismo, la convocatoria de una edición anterior, pues desde luego ahí se plantean las posibles exclusiones médicas en las cuales, si aún no tenéis alguna duda, pues lo que debéis hacer es dirigiros a vuestro médico, por ejemplo, el tema de los problemas visuales es ir por ejemplo al oftalmólogo y con la convocatoria, normalmente no suele cambiar, Félix, ¿no? Normalmente se ha continuado en los últimos años en los mismos niveles. Hablar con vuestro oftalmólogo o con el otorrino, etcétera, para tenerlo claro, por ejemplo, pues dime, Félix. Yo creo que yendo al de medicina general, o al de medicina general, llevándole el listado que sale de las enfermedades que no pueden tener o que están limitadas, el mismo de familia, ahora médico de familia que se llama, pues le pueden decir si tienen algún problema o no tienen ningún problema. Con la vista hay alguna situación que se puede solucionar, ¿vale? Con el tema de las diotrias, pero por regla general, yo creo que el de medicina general les dice perfectamente si cumplen con las condiciones. Yo perdonamente... Sí, quiero decir dos cosas, por favor, respecto a lo que ha dicho José Carlos. Efectivamente, la mercancía llega por contenedor vía marítima o aérea, entonces vienen pales, vienen consolidadas en los aviones, pero hay que tener en cuenta que también se puede ver, o sea, tenemos vigilancia donera en cualquier provincia de España donde haya una aduana, porque puede ir en tránsito una mercancía desde Valencia hasta Burgos, hasta Valladolid, que ahí no hay ni vía aérea ni marítima ni nada, pero ahí hay vigilancia donera. Quiero decir con esto que podéis llegar a cualquier sitio de España para trabajar, no solamente a los puertos o aeropuertos, sino también a aduanas interiores. Respecto al arma, que os asusta muchas veces, no hacemos la de, como alguien ha preguntado, de marítima, de... ¿cómo de...? Lo diré. Marinería, me parece que... Sí. No se hace porque, lógicamente, aquí no hay tendencia en Madrid a querer hacer ese tipo de vigilancia ganera. Entonces, y ahí sí que llevan arma continuamente, porque las armas que os ha dicho José Carlos que os entregan, normalmente no las lleváis nunca. ¿Vale? La tenéis aquí guardada y lo que sí tenéis que hacer son las estas de reconocimiento de disparo cada seis meses o cada no sé cuánto. Pero realmente no se utiliza, o sea, no os den miedo a ello. ¿Cuándo se utiliza ese arma por parte de vigilancia ganera C1 de tierra? Cuando están metidos en unas operaciones de drogas o de algo que, bueno, pues puedes estar persiguiendo o siguiendo a gente a lo mejor un poco peligrosa. Pero lo que sí os puedo garantizar es que nadie de toda mi vida y he estado 40 años en el servicio de aduanas, en auditoría interna, nadie ha muerto por parte de vigilancia ganera por una persecución o un algo. O sea, que tranquilos que ahí no hay ningún... hay miedo a veces por el arma, no hay, no tenéis ninguna preocupación. Sí los que van a marítima, porque claro, esos van en las lanchas, esos llevan hasta metralleta. Entonces, es otro tema distinto, pero es que aquí no hay conciencia del posible funcionario en esa rama, sino en terrestre. Y por lo tanto, no preparamos la de marítima, ¿vale? Lo digo para que quede claro que como ha habido alguna pregunta respecto a eso, no se preparan en ese sentido. Y ya por último y termino mi parte así, luego ya contestaremos a las preguntas. Tener en cuenta una cosa que como os ha dicho José Carlos, ya en el primer examen os hacemos cuatro evaluaciones muy similares a las del examen oficial y os hacemos un ranking para que veáis cómo estáis, os decimos cuántas habéis acertado, fallado o no contestado de cada uno de los temas que habéis visto que son tres, organización del Estado con derecho administrativo, derecho tributario que incluye los impuestos especiales y la última que es aduanas, ¿vale? Entonces, os hacemos esos simulacros que me gustaría que fuerais porque sabéis que el curso lo podéis hacer en presencial o en streaming, pero el día del examen deberíais de ir presencial. ¿Por qué? Porque luego el día del examen de verdad va a ser en presencial, lógicamente, y con gente a la cual no conocéis. Luego es bueno que los exámenes que os pongamos, que han sido hechos por todos los profesores, os metemos alguno real, pero bueno, normalmente son similares a los reales, pero no lo mismo para que no os vayáis a copiar ni rollos de estos. Entonces, yo creo que debéis de hacer los exámenes porque os va a dar una idea de cómo vais. Hay que tener en cuenta que cuando lleguéis al cuarto examen tenéis que haber contestado de 60 preguntas para arriba bien, o sea, tener de 60 puntos para arriba. Si no tenéis de 60 para arriba no estáis en una situación muy idónea que digamos. Pero, os vuelvo a insistir como os dije al principio, no hay ninguna oposición tan fácil de verdad creerme como esta. en todas hay que estudiar pero pertenecéis a la agencia tributaria que no sois militares que no sois de la policía que no sois del ejército que sois de la agencia tributaria que pertenecéis al departamento de aduanas que sois una dirección adjunta al departamento de aduanas y por lo tanto sois totalmente civiles y funcionarios de la agencia tributaria. Yo ya más rollo yo lo que queráis os contesto a todo y José Carlos igual pero bueno yo ya quería ya terminar un poco con esto. Pues nada voy a comentar un poquitín del tema del curso un tema más técnico comenzaremos como hemos comentado antes 22 de septiembre es la idea podemos empezar a lo mejor un poquitín más tarde en horario de 9 a 2 los sábados y viernes alternos de 6 a 9 aunque si si adelantas el examen como ha comentado Félix haremos algún jueves también por la tarde o si se retrasa pues iremos en orden ¿vale? la modalidad es presencial y tiene retransmisión streaming podéis seguirlo en streaming perfectamente aunque pues es mucho mejor venir al centro de hecho uno de nuestros aprobados nos comentó al final sí hay que estudiar pero al final viniendo a las clases porque los profesores son francamente buenos viniendo a las clases siempre atendiendo a las clases siempre y preparándose los exómenes se aprueba la posición ¿vale? y nada el precio sería 1290 euros con una matrícula de 290 y 4 mensualidades y o 5% de descuento en el caso de pronto ¿vale? mañana bueno mañana os enviaré todo grabado os voy a enviar todo, todo, todo para que lo tengáis muchísimo más claro y si os parece o sea aquí es donde lo tenéis todo en la página web como podéis escribir este sería mi contacto también está en mi LinkedIn pero de todos modos os lo voy a enviar por correo electrónico para que me tengáis y para que me consultéis cualquier tema cualquier tema que haya podido surgir ¿vale? y ahora si queréis lo que hacemos yo voy a dejar de compartir la presentación y ahora si os parece vamos a ir ya con las preguntas ¿vale? José Carlos y Félix Sí, mirad hay una pregunta que habéis hecho ahí de promoción del C1 al C2 es todo lo contrario el C2 es más bajo nivel que el C1 luego hay promoción del C2 al C1 pero no del C1 al C2 yo no me voy a ir para atrás ¿vale? o sea el C2 es un nivel inferior al C1 tenemos el C1 que es agente de vigilancia danera tenéis el A2 que es el de inspección de vigilancia danera y tenéis el 3 que es cuerpo superior de vigilancia perdón el 3 el A1 que es el superior de vigilancia danera ¿vale? cuerpo superior de vigilancia danera en la cámara preparamos los dos en un principio estamos con el C1 porque es el primero que va a salir y luego dependiendo de que haya alumnos suficientes prepararemos también el A2 ya os ha dicho Lidia cuál es el coste del curso yo creo que el coste es tenéis unos profesores de verdad magníficos os los digo sinceramente José Carlos que es uno de ellos que da toda la parte de aduanas con otro compañero que se llama Francisco Alcázar que son los dos que dan aduana que fundamental es José Carlos aunque también participa activamente Francisco Alcázar en impuestos especiales tenéis a Cristina que es una profesora magnífica y con unos conocimientos en impuestos especiales como yo digo sobrenaturales en la parte de derecho tributario y también en contrabando Ángel Regueiro que es una 2 perdón sí bien digo es una 2 de vigilancia danera y es la persona que más ha estado de contrabando hasta hace un año y pico que ahora ya está en el departamento es la persona o el compañero que más actas de contrabando ha levantado en España con lo cual imaginaros la práctica que tiene en el tema de contrabando y luego la parte de organización del estado de derecho administrativo que lo lleva otro compañero de vigilancia danera a 2 también que es José María y que va a dar la parte esta teórica que es un poco la mala tosilla porque es más tema teórico puro y duro casi ¿no? aunque hay una parte ahora de que han metido de la mujer que os la dará Cristina ¿vale? que es el tema 9 me parece recordar y esa lo dará Cristina todo lo demás estos son los profesores que vais a tener y luego si incrementará con perdón con lo diré con el segundo con el de las pruebas psicotécnicas una profesora que de verdad que también es magnífica que os enseña realmente a resolver porque hay varios tipos de exámenes respecto al psicotécnico ella toca a todos porque la policía los hace fundamentalmente de uno la guardia civil de otro bueno hay una mezclanza y ella os enseña a hacerlos de uno y de otro con lo cual las posibilidades que tenéis si estudiáis vuelvo a decir y mejor con con cualquiera de vosotros lo que queráis a que si de verdad habéis estudiado aprobáis y yo eso lo sé por los exámenes los exámenes los pongo yo yo no os doy clases ¿vale? yo os pongo los exámenes y ahí os podré decir pues mira tú chico o chica o aprietas un poco o mejor en fin dedícate a estudiar otra cosa las oposiciones hay que tener en cuenta la ventaja tan enorme que tenéis es para toda la vida vosotros sabéis lo que es un puesto de trabajo para toda la vida tal y como están las cosas ahora mismo dice desde el C1 sin sacar carrera es posible llegar a la 2 o a 1 no para la 2 es necesario diplomatura es decir al menos 3 años de carrera y para el A1 digo perdón sí bien digo y para el A1 es necesario carrera o sea grado ¿vale? los 4 o 5 años de carrera pero si podéis hacer por promoción interna si tenéis esa diplomatura esos 3 años de carrera si podéis pasar por promoción interna del C1 a la 2 entonces en ese supuesto se os va a quitar la mitad del primer ejercicio de la 2 se os dará aprobado ¿de acuerdo? hay un estudio que se está realizando pero que todavía no se sabe si va a ir adelante o no y es que hasta ahora el que no aprueba el primero no apruebas no te guardan nada perdón los que aprueban el primero perdón los que aprueban el primero y no aprueban el segundo o el tercero no les guardan nada tienen que volver a examinarse nuevamente de todo pero se anda estudiando la posibilidad de que el que haya aprobado el primero lo pueda guardar para otro año más pero es una posibilidad no existe todavía nada oficial ni nada ¿vale? es únicamente un comentario dice entonces para pasar por promoción interna me has borrado ya no sé de qué me hablabas ¿qué son los salarios siglas más o menos C1 y A2? pues la diferencia es bestial en el C1 son alrededor de 1.600 1.700 netos yo siempre hablo de netos los brutos no me dicen nada porque luego en cada sitio que quita el más que quita el menos netos son por 14 pagas por 14 pagas las 12 mensuales y las 2 extraordinarias luego tenéis también productividades extras y tenéis también horas extraordinarias eso en el C1 en el A2 vienen a ser entre 2.400 y 2.600 netos se puede llegar a más pero bueno normalmente la media está ahí en 2.400 2.600 netos mensuales por 14 pagas más las productividades extras más horas extraordinarias hay una cosa importante también que decir en el tema del trabajo y es que en algunas aduanas el trabajo se hace de mañana otra una semana de mañana una semana de tarde una semana de todo el día las 24 horas y una semana libre cuando hablamos de de semana son siempre 24 horas ¿vale? quiero decir y además comienzan de miércoles a miércoles normalmente no es de lunes a domingo no suele ser de miércoles a miércoles para así pillar también el fin de semana y son esas tres formas normalmente en que se llevan si vais a la parte de de tener que ver con los contenedores por lo diré por imagen ¿cómo se llama? José Carlos por escáner pues tendréis que hacer un curso especial para aquel que quiera hacer es muy divertido ya os enseñaremos algunos escáner y la verdad que bueno pues te crees que es una cosa y luego resulta que es otra vuestro principal trabajo como os ha dicho José Carlos tema de contrabando tema de usurpación falsificación de marca tema de que declaran una cosa y luego llevan otra pero no se meten en tema de valores ni partida rancelaria para eso está José Carlos y el resto de compañeros que están en las aduanas ¿vale? venga más preguntas que queráis a mí o a José Carlos da igual comentas si se pueden saber las plazas por comunidades autónomas a priori no se puede saber no no porque daros cuenta de una cosa primero salen las plazas que salen convocadas salen para los que están dentro y luego todas las demás que quedan son las que os salen para vosotros por eso a priori es difícil claro pero tener en cuenta que para Madrid con 260 plazas por ejemplo Madrid porque estamos hablando de Madrid saldrían bastantes plazas se habla alrededor de 20 20 son muchas plazas en Madrid pero claro todo depende también de la nota que obtengáis daros cuenta que esto es pues un orden de preferencia según la nota que hayáis obtenido entonces cuanto mejor nota más posibilidades tenéis de seleccionar la ciudad donde queréis ir porque digamos que son ciudades no vamos a los pueblos ¿vale? está bueno luego ir de trabajo pero no a trabajar realmente se está lógicamente las capitales de provincia que en todas las que hay aduana hay vigilancia anera en la comunidad valenciana aproximadamente no se sabe nunca nada pero tanto Valencia como Algeciras como Barcelona como Málaga son las que más y Vigo son las aduanas donde lógicamente más posibilidades hay de ir porque son las que tienen mayor volumen de mercancías venga no pregunta por las notas pero es lo que les has dicho tú la idea es estar por encima de los 60 65 puntos ¿no Félix? claro es que normalmente ha estado siempre por encima de 65 por eso pero ese año debido al número de plazas que sacan pues prácticamente es fácil que bajen incluso a 55 claro los que no pueden bajar es de 50 no no y luego pregunta alguien que ha estudiado Félix comercio internacional si tiene que hacer el temario tenéis que ser conscientes que la formación no os exime de ningún examen lo que te permite esa formación es estar mejor preparado pero tú tienes que hacer el primero con las cuatro materias tienes que hacer el segundo y tienes que hacer el tercero o sea es impepinable también preguntaba alguien por el tema de las pruebas físicas si esta oposición precisa el C1 precisa de pruebas superar pruebas físicas el A2 no las tiene eso es lo que sí que quiero que seáis conscientes vale y si daros cuenta que necesitáis carrera para tener acceder de C1 a A2 o a A1 la promoción interna se puede realizar pero es necesario disponer de la titulación exigida para cada nivel de oposición perdona Félix dime que te interrumpí daros cuenta de que de verdad si estudiáis en estos cuatro o cinco meses podéis ser capaces de sacar las posiciones y os vuelvo a insistir un puesto de trabajo hoy día para toda la vida eso es increíble hoy estáis trabajando en la empresa no sé qué y mañana podéis estar en la calle fecha aproximada del examen ya os he comentado la fecha aproximada del examen no lo sabemos por todo el follón que hay con el tema de la investidura y no investidura y demás la idea es de que puede ser finales de diciembre que es la menos posible ahora mismo pero que puede ser finales de enero o puede ser la que creemos más o puede ser en febrero ¿se puede opositar directamente a la 2? sí siempre que sea licenciado o tengas tres años diplomatura puedes examinarte directamente la 2 todo eso lo habláis con Lidia que ella llevará en todas las convocatorias y oposición hay dos sí plaza para promoción interna sí sí vale contestado sí a todo lo que sí pregunta por la diferencia del temario no si no llegamos a enero ¿cuál sería el siguiente? espera un momento Télix espera lo que acabas de comentar de Lidia porque alguno igual se queda el que las personas que queráis que no queráis presentaros al C1 y queráis el A2 mañana cuando os envíe a todos el correo por favor decidme que estáis interesados y ya lo hacemos ¿vale? personalmente si podéis si estáis en buenas condiciones físicas por favor presentaros al C1 que es más fácil y es más rápido de probar si estáis en esas condiciones y luego si no exclusiones médicas por favor corregidme pero también en el A2 entran ¿verdad? son las mismas son las mismas las exclusiones médicas en el A2 son las mismas ¿vale? y si no llegamos a enero ¿cuál sería el siguiente? pues si no llegas a enero ¿cómo que no llegas a enero? no sé a qué te refieres de que si no llegas a enero pues imagino que si no está preparado para enero ¿cuál sería la siguiente convocatoria? pues sería al año siguiente al año siguiente pero lo bueno es que este año es una buena tampoco es fijo porque si se hace este año en enero en febrero lo más normal es que no haya otras pero pudiera ser nunca se sabe pudiera ser es algo el tema de las oposiciones es que es muy complejo de poder establecer que a mí a nosotros los profesores nos fastidia porque es una manera de no saber realmente cuadrar el tema de los estudios con no en la fecha y saber si os hemos podido dar todo yo creo que tal y como lo tenemos planteado en un principio daríais todo el temario completo tres vueltas además os lo ha dicho José Carlos pero hay que estudiar no llega la ciencia en fusa por asistir a clase hay que estudiar y os echaré bronca si ya lo veréis al que no estudie porque lo que queremos es que aprobéis porque no es por nosotros si nosotros ya estamos bueno yo fíjate yo estoy hasta jubilado ya o sea que quiero decir que nosotros ya no es ningún problema es que vosotros que es vuestra vida sabéis lo importante que es poder pagar la hipoteca todos los meses seguro pero seguro porque vas a cobrar seguro eso 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 vale mucho dinero mira tenemos gente que conocemos que son de empresa y que aunque ganan algo más sea por un lado o por otro resulta que quieren hacer las oposiciones porque no tienen vida hay gente que trabaja lunes martes miércoles jueves viernes y domingo hay gente que tiene pocas vacaciones hay gente que los puentes les dicen que tururú hay gente que no hay vida de esta manera bueno pues es distinto yo de verdad os recomiendo las oposiciones yo he estado durante 40 años en el servicio auditorio interno de la agencia tributaria y os puedo garantizar de que no tiene nada que ver la vida de funcionario con la vida de en una empresa una empresa hay mucho más estrés también lo hay porque el amigo José Carlos que tenéis ahí de la marinera el trabajo que tiene encomendado en el departamento de adorbanas pero bueno pero por regla general normalmente el trabajo es muchísimo más ligero que en una empresa no digo que no se trabaje digo que es más ligero no te están dando ahí vale Lidia dicen que pongas otra vez tus datos de contacto sí por supuesto de todos modos mañana os lo voy a enviar a todos pero ahora mismo comparto el horario laboral os lo he comentado es que depende de la aduana el horario laboral es normalmente es de mañana tarde y luego 24 horas pero hay sitios donde dejan un día una semana libre fijaros lo maravilloso que es estoy una siempre son 24 horas pero estoy una semana de 24 horas por la mañana estoy una semana de 24 horas por la tarde y estoy una semana de 24 horas podré ir por la mañana podré ir por la tarde incluso por la noche pero luego una semana libre eso no existe eso es una quimera para cualquier persona que esté trabajando en la empresa privada la edad máxima para presentarse hasta los 63 porque te jubilas a los 65 vale entonces puede ser hasta los 63 o sea no hay por decirlo de alguna manera a ver más preguntitas venga hay un montón en el examen a ver eran 25 temas el primer examen ¿no? el primero son son 25 de organización del estado 25 25 de derecho no pregunta ah no tema no temas del primero son 9 del segundo son 6 y del tercero son 8 8 por eso o sea que son en total 23 me parece 23 8 y 9 17 y 6 23 correcto 23 temas en total preguntaban por los temas también preguntan por las funciones de la 2 la función de la 2 deja de ser una función de campo como os hemos descrito además de una mayor actividad presencial en el momento de la llegada de mercancía a tener una labor de coordinar dirigir impulsar la actividad es una especie de jefe de equipo que intenta coordinar por eso os digo que desde luego pues no deja pierde un poco de la actividad de campo para tener un poco más actividad de despacho examen sobre la aplicación examinando las múltiples declaraciones las bases de datos os cuenta que aquí por ejemplo también tendríamos una parte de blanqueo de capitales o sea que ahí por ejemplo por un lado perdemos actividad de campo pero perdemos pero ampliamos aspectos en relación con la investigación y la búsqueda de determinadas determinados ilícitos normalmente en las aduanas una dos suele tener un grupo de C1 por eso vale os lo digo porque pasáis de ser pues el currante a ser ya quien dirige organiza como dice José Carlos el examen es en Madrid Félix el examen es en Madrid el examen es en Madrid preguntan es la última y se hace en una universidad depende o se hace en la escuela de hacienda pública o en una universidad pero se hace en Madrid sí porque son oposiciones entonces esto no es como representante adanero o cualquier que bueno que no son oposiciones los cursos los exámenes se pueden hacer en aquella provincia donde haya mayor número y demás alguna vez lo han hecho así también en vigilancia nena pero bueno ya veremos ¿cuánto dura el curso? ¿cuánto dura? sí pues desde septiembre hasta finales de diciembre las vacaciones lo que sea en función un poco de cuando empiece el examen cuando tengamos el examen finales de diciembre y primeros de enero ¿verdad Félix? por ahí sí lo tenemos del 22 de septiembre al 22 de diciembre en principio con viernes y sábado pero hay que tener en cuenta que si sabemos que el examen es por ejemplo en febrero quitaríamos viernes algunos o lo que sea o sea diríamos dilataríamos el estudio hasta finales de enero lo que queremos es que tengáis clase hasta finales de un par de semanas antes del examen ¿la base del representante ayuda? pues desde luego en la parte de gestión agonera evidentemente ayuda tener la base del representante ¿verdad? lo se puede presentar cualquier persona cualquiera sin base de nada siempre es que cumplan esas condiciones que hemos puesto antes de los 18 años tener carnet de conducir y no estar en curso en alguna de los impedimentos que da el tema de la sanidad de algún tipo de enfermedad o algo de eso pero si no ningún requisito especial daros cuenta de verdad de que no es policía ni guardia civil ni ejército no es a sus órdenes mi capitán mi teniente mi sargento no ni a las órdenes de nadie estáis en la agencia tributaria sois funcionarios ¿vale? y por lo tanto tendrás un jefe como lo hemos tenido todo como lo tiene José Carlos jefe o jefa y ya está pero jefe o jefa pues pero no hay eso de a la orden ni nada de eso ¿vale? tenéis además un uniforme muy chulo que os lo ha sacado en la primera imagen que muchas veces os lo ponen y otras veces hay aduanas donde no exigen estés donde ese es el emblema de aduanas como veis es el el sellito digamos vuestro en muchos sitios se va de paisano ¿vale? y además es que tenéis que ir de paisano si estáis en un aeropuerto no vais a ir con el uniforme porque si estáis haciendo una persecución un seguimiento de alguien de algún viajero o viajera o tal no vais a ir con el uniforme ya contaremos algunas cosillas de esas que son curiosas y que son bueno pues muy entretenidas además a ver estas son algunas de las exclusiones médicas pero no te preocupes porque mañana voy a mandarte todas ¿vale? porque además va a aparato cardiovascular aparato locomotor enfermedades mentales y te voy a decir exactamente todas ¿vale? las que vienen en el anexo 4 de la convocatoria todas no os preocupéis que os las voy a mandar todas bueno no sé si queréis alguna pregunta más que contestemos claro si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora ahora mismo sí se puede quitar el micro el audio el vídeo no pero si alguien necesita explicarse o algo que comente nadie más bueno pues no hay preguntas por lo que se ve no para que no os quedéis con ninguna duda si a alguien no le hemos contestado puede ahora mismo decir venga pues voy a comentar esto sin problema no os cortéis no estáis viendo que somos somos totalmente en fin que os contestamos ¿cómo se llama el profesor de derecho penal? vamos a ver no hay derecho penal el derecho administrativo organización del estado que se llama José María Mesía vale pero aquí no hay eso lo hay no hay penal en caso de no comer el examen final en diciembre ¿cuándo lo podría tomar? si en caso de no comer Lorena entendemos Lorena con eso penal proceso contrabando vale en contrabando lo da Antonio Regueiro que como se hemos dicho es el es es una dos que tiene una experiencia bestial que hasta hace un año que ha ido al departamento era el compañero que más actas de contrabando ha levantado y por lo tanto se las sabe todas quiero decir con esto que ayuda mucho a la hora de enseñaros contrabando no es estudiar la ley de contrabando bla 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 no hay que estudiarla pero hay que porque luego el examen es práctico luego todo eso y eso lo hace muy muy llevadero de Lorena el examen el examen solo puedes hacer en diciembre o en enero cuando salga la convocatoria Lorena es que no sabemos no podemos no tenemos ni idea la convocatoria se sospecha que pueda salir 20 de enero la convocatoria se sospecha que pueda salir para octubre noviembre entonces dependiendo si en noviembre podríamos ir incluso como he dicho hasta febrero si es en octubre puede ser finales de diciembre o primeros de enero hay dos meses desde que sale la convocatoria perdona se me escucha las 260 plazas salen porque salieron 120 que había atrasadas y 140 nuevas y han sacado las 260 para este año el último examen es solo escrito no hay no hay que leer un tema ni nada es un examen que hay que escribir y hay que dar solución a las preguntas que te realicen tanto de contrabando como de aduanas en el caso de que pongan tenía dos cuestiones para ver si me si me las puede responder es presencial en que en que sitio es perdona en que en que zona es en madrid para las clases presenciales lo vamos subiendo poquito a poco lo vamos a subir en una plataforma para que vosotros lo llevéis en una tablet en el móvil donde queráis lo podéis descargar imprimir hacer como vosotros queráis siempre lo podéis llevar para estudiar en el metro en el tren donde os dé la gana entonces nosotros lo descargamos lo ponemos en una plataforma y vosotros lo podéis consultar en el momento que queráis ¿por qué no lo ponemos todo del tirón? hay gente que nos dice ¿vendéis los temarios? no no vendemos los temarios porque nuestros profesores nos lo preparan ad hoc nos lo preparan para las clases pero da tiempo a verlo todo porque como ha dicho José Carlos antes damos tres vueltas a todo el temario y perdona el primer pago de matrícula ¿cuándo se abonaría? el primer el septiembre el 22 o ya la puedes hacer ya hay que hacerlo ya el primer pago hay que hacer primero la matrícula y luego se hacen los pagos no os preocupéis que mañana en un correo os lo dejo súper claro vale gracias nada a ti ¿alguien más quiere preguntar? yo tengo miotía y altismatismo el tema de las exclusiones médicas lo que ha comentado José Carlos y os lo vuelvo a comentar yo con las exclusiones médicas que os voy a mandar mañana por correo electrónico que os voy a mandar todas os vais al médico de cabecera y se lo preguntáis el tema de la miopía sabemos que existen unas lentillas que si tú te las pones por la noche por la mañana se supone que ves bien pero esto lo tenéis que hablar con vuestro optometrista óptico médico oftalmólogo y a nosotros médicos no no podemos podemos enviaros todo pero de momento medicina darán algún diploma certificado no esto es una oposición esto es una cosa para ti Lorena esto no es un curso esto es un es una preparación para tu futuro para que tú tengas un trabajo para toda la vida pero nosotros no vamos a darte ningún diploma bueno alguna pregunta más que alguien quiera hacer de forma oral o alguna pregunta más escrita le digo porque hay gente que ya se está yendo entonces pues bueno pues si no tenéis más preguntas pues nada ¿alguien más? ¿nadie se anima? bueno pues seguro que surgirán alguna pregunta no hay problema nos podéis nos podéis preguntar lo que sea a ver del primer examen al tercero ¿cuánto tiempo suele pasar? pues depende ¿verdad José Carlos? no pueden pasar en medio entonces pueden pasar dos meses tres meses cuatro meses también es el tribunal quien decide es eso pero bueno si empezara por ejemplo en enero quizás no fuéramos mayo o julio ¿no? el tercero y último por plazos y tal que dice José Carlos que si es en enero que en enero que probablemente fuéramos a mayo o julio si el examen fuera en enero es posible que fuera por ahí porque tenéis en cuenta que cada examen necesita pues la corrección que mañana continúo mira ahí arriba de la nevera hay una papa bueno alguno que se ha colado que puede pasar pero depende de la convocatoria pero que si podría estar entre lo que decía Félix entre cuatro cinco o seis en función de de cómo lo es el tribunal tiene libertad el tribunal para poder establecer entonces es muy difícil es el problema de las oposiciones que no está arreglado como un curso un curso te dice empieza tal fecha termina tal fecha en las oposiciones no existe eso ¿vale? pero que es para toda la vida de verdad por favor que es que la vida está muy dura ahora mismo que tenemos gente que está trabajando y que hoy está aquí mañana está en la calle pero así de sencillo y hablo de gente por ejemplo bueno no voy a decir empresa ni nada de empresas importantes que conozco y que hoy día están buscando trabajo entonces es una pena y no hay edad que es otra de las cosas más importantes que no hay edad hombre 63 yo creo que ya está bien bueno yo cuando aprobé y estuve en Navarra de administrador de las aduelas de Navarra a mí me llegó un conde que cuando me dijeron te llega un conde Félix ¿cómo que un conde? y es verdad que era conde de los arenales una persona se fue a la ruina y con 58 años hizo las oposiciones y se las aprobó y me tocó a mí con él allí o sea que quiero decir que fijaros si tenéis plazo para hacer las oposiciones bueno pues nada yo creo que nada más si no hay más preguntas vale pues sí yo creo que ya yo creo que ya vamos a finalizar daros a todos las gracias por a todos los que habéis estado hasta el final daros las gracias y y mañana os enviaremos todo la sesión grabada para que lo vuelvan a ver os enviaremos también la solicitud para que nos la hagáis y cómo hacer todo el tema de la matriculación exclusiones médicas folleto todo para que lo meditéis y como estamos tenéis esta semanita tranquilamente lo meditáis y el viernes podéis decidir venga yo ya lo hago o el pensáis lo meditáis el fin de semana lo habláis con vuestra parte familiar pero de verdad que no quita tanto tiempo como otras oposiciones y que es muy posible poderlas aprobar así que nada más pues nada muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde venga adiós muchas gracias por atender gracias a todos a todos a todos a todos a todos